Todo un equipo de trabajo listos para presentarle lo mejor de la información. Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Muy contenta, feliz de despertar con ustedes. Gracias por acompañarnos desde su casita, aprovechando estos últimos días de descanso del nivel básico, Alba, porque ya el lunes otro cantaré, porque va a ser levantarse más temprano, salir, el tráfico, por supuesto. Así que disfruta lo que queda de este periodo vacacional del nivel básico y por supuesto quédese con nosotros con la mejor información. Gracias. Exactamente. Se acabaron las vacaciones, las bendiciones a levantarse temprano o aquellos que están en el turno despertino, pues afortunados, ¿verdad? A preparar lonche y todo el asunto. Vamos con Anderita Gómez para ver qué nos depara.